para que te hagas una idea con los precios tampoco vamos a hacer la compra tan larga no vamos a hacer el vídeo muy largo es bastante referencial aquí tenemos el aceite de oliva el infaltable aquí en españa virgen extra el litro está en 5.45 en venezuela esto es lo que se le conoce como jamón aquí en españa es jamón york estos son 225 por cada lado 450 total 3.06 3.09 casi 7 euros el kilo voy a llevarme dos más porque esto se consume mucho en casa muchas veces en los supermercados te encuentras esta bajada de precios porque es la fecha de caducidad se aproxima en este caso está y lagarto de cerdo me lo llevo hoy esta bebida es como un estilo y una bebida refrescante más que todo se lo estoy comprando a jala susie que es la que más lo consume en casa en algunos lados conocidos como lingüini aquí en españa le llaman tallarines está en 80 céntimos el medio kilo es decir unos 60 kilos de pasta de este tipo aquí están los higos secos son muy buenos para quien no los ha probado 2.15 vale cada paquete y mi hijo lo come mucho me va a llevar 4 este queso amarillo de aquí vale 130 trae 20 lonchas aproximadamente te sale el kilo en 6.50 por año este de aquí dice que me encanta a mí porque con esto hacemos salsa para pasta el tiempo compramos la pasta vamos a llevar también el tomate del desiturado es tomate bastante natural son 800 gramos por 95 céntimos me parece que está muy bien en la relación precio valor aquí el invitado infaltable 5 euros consigues 12 rollos de papel higiénico yo estoy aquí nunca lo compro pero una referencia a 350 marca conocida 110 la marca blanca vamos a buscar ahora la leche semi descremada cuando compras el pack de 6 te sale un poco más económico este de aquí dice que vamos a llevar y el precio no este no es este tampoco puede ser el precio este de aquí 5 64 94 céntimos cada uno fíjate que en la gran variedad de yogures que hay está este que te dará de 16 botecitos por 235 también me parece que está bien tiene cuatro sabores diferentes eso lo consumen en mi casa también vamos a llevar uno esto así que tiene alta demanda en mi casa por la sucia y por mí el medio kilo está en 2.60 es decir 5.20 el kilo hay una gran variedad fíjate tienes de diferentes tipos nosotros consumimos el más fuerte hay de colombia hay sin cafeína no va a llevar otro para que tengamos el kilo completo en casa pues aquí están los 12 rollos de papel higiénico cuatro botes de tomate triturado para la salsa de tomate que te he comentado los 800 gramos los 6 litros de leche semidescremada los 16 yogurcitos 2 kilos de pasta tres paquetes de 450 gramos es decir mil 350 la bebida refrescante de los mojigos aquí tenemos el queso amarillo y el kilo de café en dos empaques de 500 gramos y el infaltable aceite de oliva virgen extra dime tú cuánto crees que pagamos aquí te lo pone clarito 57 euros no creo que estoy mirando 53 con 71 si 53 euros con 71 centros qué tal lo ves qué te parece caro barato cómo lo ves pues sí que te voy a decir una cosa desde siempre nuestra intención ha sido mostrarte nuestra cotidianidad mostrarte de las cosas que hacemos compartirlas contigo porque de verdad que tenemos gusto al hacerlo y pues nuestra opinión ya es secundaria tu opinión si nos importa muchísimo y la opinión tuya muchas otras personas pueden leerla en los comentarios y ahí sí como no formarse el debate o el intercambio de ideas pero realmente a nosotros lo que nos importa es a través de este cuadrado que tienes aquí esta ventanita mostrarte nuestra experiencia aquí en españa y las cosas que normalmente hacemos para que así te puedas distraer y pues por supuesto dejarnos tu opinión eso sí es muy importante para nosotros